¡Vamos, vamos! ¿Por qué le robas, por qué le robas? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a tocar el pase, vamos a hacer... ¡Carles! ¿Estás en el video allá? ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Cuántos tomamos mierdas! ¡El barba sí Gerardo! ¡Salve a la cámara! ¡Pues esta madre! ¡Pregúate esta, heche este huevo! ¡Gerardo, salve a la cámara! ¡Qué dice! ¡Estuvo poniendo tu cara huevo! ¡Otra vez! ¡Uy, se cancelaste! ¡Los te cancelaste un... ¡Ah! ¡Pregúate esta! ¡El barba sí! ¡No sabe qué hacer! ¡Ay, yo estoy normal huevo! ¡Qué fuerza la madre! ¡Ah, es mal deporte, doctor! ¡Tap! ¡Tan! 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 Y si baila, y si baila. Y si baila, y si baila.